Esteban Arteaga, tenemos un orden de aprehensión en su compra. Lo único que nos queda es la hacienda. Es muy importante que te apoyes en Santos. En el Capataz. Santos es mi ahijado. Vine a traer tu mensaje. Ah, ¿sí? Pues hablaron a la casa grande que mañana va a llegar la patrona. ¿Cuál patrona? Pues se llama María Teresa, es hija don Esteban Arteaga. ¿Patrona? ¿Dónde está mi camioneta con aire acondicionado? Pues esto es lo que hay, patrona. Lo toma o lo deja. Lo hizo a propósito, ¿verdad? No, no, no. ¿Dónde dejaste la patrona? Es una mujer muy difícil. Si no, se quiso subir a la mula. Así que la dejé. Marco Rivas. Mucho gusto. María Teresa Arteaga. El caso es que María Teresa está completamente desesperada en términos financieros. O sea que es el momento perfecto para comprársela. Lo amo a María Teresa. No te creo nada. Lo único que quieres es aprovecharte de nosotros por nuestro dinero. Esperemos. Esperemos que te relijan como presidente municipal, ¿eh? Nada más que chula. Hombre, pues, muchas gracias por el donativo. ¿Y sabes cómo es la patrona? Sí, sí, que es algo específico. Soy María Teresa Arteaga y vine para hacerme cargo de la hacienda. ¿Se ve que la patrona es de esas niñas consentidas? De esas malcriadas a las que no le dieron... ¿Cómo dice? ¿Sabes a dónde se fue Valentina? No, pues, ¿yo qué voy a saber? ¿Quién soy yo para rechazar los besos de una hermosa mujer? ¿Ah, sí? ¿También los míos? ¿Qué? Estar atrás de Santos no te ayuda ni a ti, ni a la hacienda, ni a nadie. ¿Por qué no puedes confiar en lo que dice mi corazón? Porque te cuesta tanto trabajo entenderlo, mamá. Tú no conoces a Santos como yo. No, usted pertenece a estas tierras. Nunca lo dude. ¿Cree en usted? A mí no me asustan los retos, así es que cuando usted diga, Santos. Oiga, doña Remedio, si no tendré un menfurge para mí. ¿Por qué, Chris? ¿Te sientes mal? No, para que se me pegue la suerte de Santos con las mujeres. Ya ve que a mí ni me voltearon a ver. Ven a darme un beso, papito. Bueno, Santos sí es un todas mías, pero lo que es verdad y hay que reconocerle es un gran capataz. Puerto Bravo es un lugar para hombres fuertes y ya es hora de que Clemente se convierta en uno. Hola. No quería asustarte, perdóname. Soy Clemente. Conocí a un chavo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? Estoy segura que es la hija menor de Bernardo Arangel. ¿Qué quieres de mí? Espero que hijo tuyo. Eso no significa nada. Tú sabes, Remedio, es que Marco es el único que me pone así de nerviosa y que me hace sentir todas estas cosas. Me haces mucha falta, ¿sabes? Rony. Que no me dejas vivir mi vida por culpa de tus estúpidos traumas. Te prometo que te voy a conseguir lo que me pediste. Pues hazlo más rápido. Usted no ama este lugar. No le importa la hacienda, no le importa nada. Es una manera de sacar dinero. Si no le parece como trabajo, mi hacienda se puede ir. Esa hacienda va a ser mía. ¿Me estás oyendo, mía? Volví a ver a Marco. Y ahora sí quiero desmascararlo. Te recuerdo que la dueña de esta hacienda es María Teresa, ¿ok? Lo sé. Y quien tiene que decidir si necesita mi ayuda es ella, no tú. Oye, ¿te has puesto a pensar en todo lo que recibe y envía el señor Marco? Que no siga pagando por mí que haga lo que quiera, ¿no crees? Aunque no te guste todo esto, también es mío. Estoy consciente de eso. Y no se te olvide que yo sé perfectamente cómo fue que te quedaste con la mitad de la soledad. No caigas en el juego de esta bruja. ¿Violita? ¿Eres tú? Si un día se dieran cuenta de la verdad, no tienen por qué descubrirlo. Y si eso sucede, sabría que fuiste tú. Porque eres la única que sabe de dónde venimos. La gente del pueblo anda diciendo que tú solamente estás engañando a todos. Dicen que eres bruja. Mira, te presento a Aldo, mi prometido. Qué suertuda mi patrona, tener un novio así de guapo. Qué bueno que vino su prometido a verla. Sí, ¿verdad? Aunque usted nunca me dijo que se iba a casar. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Cuando Aldo entró a trabajar en la empresa. Te enamoraste de uno de tus empleados. Hay mucho que hacer por la hacienda. A mí me gustaría tenerla toda bonita, pintada, como hace unos años. María Teresa va a perder todo. Porque Marco dice que usted mató a su padre. Para Rutilio, mientras menos hable y mientras no lo molestes, mucho mejor. ¿Y por qué sigues con él? Tú sabes lo que provocas en mí. Aléjate porque soy capaz de hacer un escándalo para que todo el mundo sepa la clase de cerdo que eres. Tu papá me ama y solamente quiere lo mejor para mí. ¿Y por eso te trata mal? Discúlpame, Geraldo. Es que... Tengo que irme. ¡Lévanme! 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 Aquí, quienes controlamos somos nosotros. Que te quede claro. ¿Eh? ¿Te gusta la patrona? María Teresa está muy pegada a su capataz. Ella no se fijaría en Santos. María Teresa es bien diferente a todas. No vueles tan alto. Yo, Marco Rivas, me siento muy atraído por María Teresa Arteaga. ¿Tú nunca has pensado en casarte? Nunca. Esas cosas no me interesan. Pues porque eres un necio. Pero el día que menos te lo esperes, te vas a dar cuenta que la persona perfecta para ti puede estar frente a tus ojos. Mira, si quieres conquistar a esa mujer, su prometido no es ningún impedimento. Por supuesto que no. Me está cuidando, Jarbar. ¿Es el capataz de mi hacienda? Entonces, sí. ¿Y es solo por eso? ¿En serio creíste que una mujer como María Teresa me iba a dejar por alguien como tú? A ver, yo no necesito un hombre que me defienda. Yo necesito un hombre que me ayude a cumplir mis sueños. Eso necesito. ¿Y estás segura que él es el indicado? No estarás interesado en esa mujer. Pues no le molestaría quedarme con su hacienda. Y de paso, no a ella. Tengo que encontrar la forma de deshacerme de Santos. Pues sí. Sí. Esta es una porquería. Va a llegar el momento en que la patrona sepa cómo es en realidad. Aprovecha tus últimos días en esta tierra, Santos. ¿Para qué quieres armar tanto alboroto? Muchas cosas. Pero lo más importante es matar a Santos. Ya saben lo que tienen que hacer. Cuando llegue el capataz, lo matan. ¿Te has puesto a pensar lo que va a decir don Esteban cuando se entere que estás enamorado de su hija? Y eso sí, aunque las mujeres lo andan ahí buscando, grábese algo. Yo nunca lo he visto enamorado de verdad. Estoy mal por sentir algo por Santos. Mi niña, el amor nunca va a ser malo. No voy a permitir que me veas la cara. ¿Qué está pasando entre ese capataz y tú? A ver si esto te pone de buenas. Para mí todo está clarísimo. Entiendo que tú no sabes ser hombre de una sola mujer, así es que no te preocupes por nada. Me muero por ser tu esposo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Vamos a casarnos ya. Vale. ¿Quieres ser mi novia? Mañana yo empiezo una nueva vida con un hombre que sí me ama. Pero ¿cómo va a ser eso? Si tú estás enamorada de alguien más. ¿A usted le gusta lo que yo hago? Éndale.